Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más que Música, hoy día capítulo 10, capítulo de cierre de temporada. Después de mucho tiempo logro cerrar este primer ciclo en este espacio de contenido que inició aproximadamente en el año 2021. Tengo planificado que venga una segunda temporada con algunos cambios. Me gustaría que a través de mi canal de YouTube haya un video para tener una imagen más activa y que también por Spotify siga saliendo el audio. Ya estoy en conversaciones con algunos artistas del nicho, así que se viene una segunda temporada súper, súper buena. El capítulo de hoy día es una entrevista que se transmitió a través de Chilena FM, radio de San Antonio. Una entrevista que me realizó el presidente de la Sociedad del Folclor Chileno y Sociedad Bach, Ibaín Eltit, donde estuvimos hablando sobre algunos tópicos de la música clásica en Chile, algunas de las visiones relacionadas a esa temática y también de la sociedad Bach. Así que les comparto, les dejo con esta entrevista. Va a haber también un pequeño bloque musical y nos encontramos entonces en la segunda temporada. Muchas gracias. Ya nos encontramos con el miembro de la Sociedad Bach y guitarrista clásico, Bastián Inostroza. Cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, mi nombre es Bastián Inostroza, soy músico guitarrista, tengo 28 años, nací acá en Chile, en la región metropolitana. Desde muy pequeño que me inicié en el mundo de la guitarra clásica, aproximadamente entre los 9, 10 años que comencé con clases, tuve la fortuna de encontrarme con un profesor en la escuela donde yo asistía y él me inició en este mundo y me preparó también posteriormente para entrar a estudiar guitarra clásica en la Universidad de Chile, en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde pasé por diferentes profesores. Estuve con Jimena Matamoros, con Luis Orlandini y también con Danilo Cavaluz. Bastián Inostroza, cuéntanos entonces, ¿cómo llegas ahí a la música? ¿Cómo se da eso? ¿Qué es para ti? ¿Cuáles son tus referentes? Es una pregunta súper compleja, bonita también por lo demás. Creo que siempre que me preguntan esto, contesto cosas distintas. Bueno, para mí la música, evidentemente, tiene que ver con cómo comprendemos la combinación de los sonidos y los silencios. De alguna manera también me gusta decir que la música está en quien la escucha. De todas maneras, pienso que sí es una organización de sonidos, o al menos de cómo los seres humanos comprendemos el mundo de los sonidos y el silencio, y con eso establecemos un lenguaje, un cierto tipo de coherencia. Evidentemente, para mí la música también está prácticamente en toda la naturaleza, y por eso decía en un comienzo que está en quien la escucha, ya que también podemos encontrar distintos paradigmas, distintos patrones de sonidos. ¿Cómo comprendemos esos sonidos? ¿Cómo los percibimos? Entonces, el concepto de música puede tomar distintas rutas, rutas muy interesantes por lo demás. Bueno, llegué a la música, como les comentaba anteriormente, por un profesor. Tuve la fortuna de encontrarme con mi querido profesor, Patricio Arias, quien fue el que me guió desde muy niño y me abrió las puertas de todo este mundo del cual hoy en día estoy recorriendo. Una persona que de verdad le tengo mucho cariño, mucho respeto. Y cuando lo escuché tocar a él, la cabeza me explotó, o sea, literal, literalmente. Además de que era una persona muy sabia y nos entregó un tesoro. Con él di los primeros pasos y empecé a comprender de qué se trataba este mundo de la música. Paralelamente también, mi papá tocaba guitarra desde una perspectiva más autodidacta, más folclórica, incluso más rockera. Entonces también tenía ahí un cierto estímulo. De repente se convivían los dos mundos, un mundo más popular y también, por otro lado, un mundo más del desarrollo clásico, por decirlo de alguna manera. Mis referentes artísticos son muchos. Siempre me gusta mencionar a quienes fueron mis profesores porque, de alguna manera, cuando yo estaba estudiando, eran mi guía principal. Y escuchaba sus discos, veía sus videos y quería, de alguna manera, ser como ellos. Así que sí, fueron parte de mis referentes, evidentemente. Así como también músicos de otros tipos, ligados a otros estilos. Por ejemplo, Pat Neffini, que es un tremendo guitarrista del mundo del jazz. Ha sido para mí muy revelador escuchar su trabajo, cómo aborda la composición musical, la guitarra, el mismo Yamandú Costa, que también desde la guitarra de Palo nuevamente, trabaja la guitarra de manera magistral con todo lo que hace, los arreglos, las improvisaciones, cómo toca, la perspectiva que tiene. Así como también escuchar a músicos como Astor Piazzolla, o cada vez que tengo que tocar Bach, ver la magnitud de lo que está escrito, el pensamiento. Todo eso, de alguna manera, ha impactado en mí y es parte de mi camino. Ahora, yéndome a un plano más personal, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace Gustavo Cerati, como guitarrista, como cantante, como creador de canciones. Es un tipo que lo encuentro realmente magistral en lo que hace. Muy bueno, muy sensible. Encuentro que es un trabajo de buen gusto. Es algo, evidentemente, más personal mío, pero que también ha influido en cómo yo veo la guitarra, en lo que escucho de manera más cotidiana y, sin embargo, también es parte de mi personalidad. ¿Y cuáles han sido tus, cómo decirlo, tus proyectos en esto de la música a lo largo, un poco así como muy sintéticamente? En cuanto a mis proyectos, yo inicié principalmente con algo con cuerda, el dúo del que soy parte ya hace ocho años, junto a mi amigo Reinaldo Galás. Casi nueve años, creo que vamos ya. Fue un dúo que iniciamos el año 2014, o sea, llevábamos poco tiempo estudiando en el conservatorio donde nos conocimos. Y fue uno de mis primeros proyectos, creo yo, si puedo decir el primer proyecto profesional que tuve con la guitarra y que mantengo hasta hoy en día. Entonces ha sido muy bonito y creo que si tuviera que mencionar un proyecto principalmente, diría que algo con cuerda. Creo que también define un poco mi identidad como guitarrista. El hecho de que algo con cuerda haya crecido y hoy en día podamos estar haciendo un montón de proyectos ligados también al dúo. Así que tengo que mencionar sí o sí mi instancia en algo con cuerda. Paralelamente, a mí siempre me interesó el repertorio de autores chilenos para guitarra clásica. Y poco a poco fui estudiando más obras, fui grabando también, estrenando otras obras de algunos compositores y empecé a encontrar un camino. Camino que sigo hasta hoy en día y que también tiene mucha relación con lo que hacemos con el dúo. En ese sentido, en el escenario solista, hasta el día de hoy mantengo un poco esa línea. Yo diría que de manera principal, porque me encuentro perfeccionándome, estoy haciendo un posgrado a la Universidad Católica con el guitarrista José Antonio Escobar, donde precisamente estoy profundizando en esta área. Desde una perspectiva más laboral y ligada a la guitarra, hace unos años que se empezó a gestar un grupo muy amable de personas interesadas por la guitarra, acá en la comuna de Pudahuel, que asistían y que asisten a la Escuela de Formación Artística de Pudahuel, de la cual yo soy parte como monitor. Y desde ahí, afortunadamente, logramos concretar el ensamble de guitarras de Pudahuel, que es el primer grupo oficial de guitarras de la comuna. Así que estamos trabajando con este grupo cálido de personas, haciendo que el proyecto crezca. Son más de 22 personas muy entusiasmadas por la guitarra. Y ahí yo me encuentro con una faceta más de director, de director artístico de la agrupación y también como profesor y guía de guitarra. Vamos a escuchar entonces ahora alguna obra que Bastián nos proponga para ir a algo de su trabajo. Bueno, en esta oportunidad me gustaría compartirles una tonada del compositor chileno Javier Farías, que se titula Así no más. Es una obra que me ha acompañado durante mucho tiempo, que personalmente me gusta mucho, y que también me recuerda a mi periodo de estudiante junto al profesor Danilo Cavaluz, a quien le mando un gran abrazo. Y los dejo con esta tonada para guitarra solista. Y los dejo con esta tonada. 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 Les recordamos a todos. que comparten un territorio. Y los dejo con esta tonada. 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 Y desde ahí creo yo que es importante. Como se vincula con la música. Como le escuché decir. Algún profesor una vez. Existían o existieron. Civilizaciones. Pueblos. Donde faltó de todo. Menos música. Y de alguna manera la música. Como un medio de expresión. O como un medio de comunicación. Siempre ha estado presente. En la ruta del ser humano. En su transición por este mundo. Entonces muy importante. Cuando hablamos de costumbres. Cuando hablamos de una visión. De cómo convive el ser humano con su entorno. Evidentemente que la música. Ha tenido un rol fundamental. Siempre en el folclor. Pensemos entonces en Oreste Platt. ¿Quién es para ti? ¿Qué representa este nombre tan importante? Bueno, cuando hablamos de Oreste Platt. Sin duda hablamos de una persona. Que contribuyó mucho. Cuando se trata de investigación. Cuando hablamos de folclor. Cuando hablamos de incluso. Nuestro patrimonio. Una persona que. Hizo una investigación de campo. En tiempos donde. La tecnología era totalmente árida. Si hoy en día. Ya difícil. Recorrer el país. De norte a sur. Investigando. Con todas las facilidades. Que podemos tener. Imagínense. Cómo tiene que haber sido. En plena mitad. Del siglo XX. Aquí en Chile. En Chile. Entonces. El trabajo que hizo. Oreste Platt. También. Me hace. Mucha relación. Un poco con lo que hizo. Violeta Parra. Un aporte. Tremendamente importante. Para la poesía. De nuestro país. Y también. Por supuesto. Para. La sociedad. Del folclor. Chileno. Hablemos entonces. De la sociedad. ¿Por qué llegas a ella? ¿Por qué eres miembro? ¿Qué puedes agregar al respecto? Correcto. Actualmente. Soy miembro. De la sociedad. VAJ. Por cosas del destino. Llegué a relacionarme. Con. Colegas. Del nicho. Colegas. Que son. Hermanos VAJ. Y también. Que son. Integrantes. Miembros. De la sociedad. Del folclor. Chileno. Desde ahí. También. Pude conocer. Que es. Presidente. Y junto a él. Compartimos. Una visión. Sobre. La cultura. De música. Clásica. En Chile. Tenemos. Un patrimonio. De obras. Que han nacido. Desde una visión. Clásica. Desde una visión. Ligada más. Al mundo. Académico. Por qué no decirlo. Y que incluso. Han intersectado. De manera. Muy positiva. En el mundo. Del folclor. Ya que. Muchas obras. Voy a hablar. En el caso. De guitarra. Por ejemplo. Del mismo. Chicoria. Que si bien. Tienen una visión. Una mirada. Una influencia. Folclórica. Se aborda. Con técnicas. Del mundo. Clásico. Y por supuesto. Que también. Los músicos. Del siglo XX. De Chile. Que además. Hicieron. Grandes obras. Grandes aportes. Fueron. Profesores. De nuestros. Profesores. Por decirlo. De alguna manera. Más simpática. O sea. La formación. De ellos. O el aporte. Que hicieron. En la academia. Ha. Establecido. Un camino. Que llega. Hasta hoy en día. A los estudiantes. De música. Que llegó. A mí. Y que se sigue. Transmitiendo. Hablemos entonces. De los. Desafíos. Actuales. De la sociedad. Y cómo está. Se sitúa. Desde tu. Perspectiva. En el mundo. En el escenario. Bueno. En esa misma. Perspectiva. La sociedad. Tiene una gran oportunidad. Una oportunidad. Para reforzar. Y traer a los músicos. De hoy en día. Y no solamente. A los músicos. Sino que a las personas. De nuestro país. Los nombres. Como Domingo Santa Cruz. Nombres como. Roberto Escobar. También. Nombres como. Federico Heinlein. Entre muchos otros. Y también. Los músicos. Que son parte. De la sociedad Bach. Tienen una gran oportunidad. Para expandir. Su repertorio. Y al mismo tiempo. Aportar. A este. A esta cultura. De música clásica. En Chile. Por otro lado. Creo que también. Una de las grandes oportunidades. De la sociedad Bach. Es reconciliar. Un poco. El mundo. Del folklore. Con el mundo. De la música clásica. O el mundo. De la música popular. También. Que está todo. Tan dividido. Hay ciertas rencillas. Que yo nunca. Entendido por qué. Al final. Estos estilos. De música. Son parte. De una misma. De un mismo grupo. De gente. Desde esa línea. Hay que. Establecer. Lazos. De cercanías. Cercanías. Que. Vienen también. Desde puntos. Históricos. Cercanías. De encuentros. Musicales. Cercanías. También. De cómo. Se comparten. Y conviven. Las diferentes. Visiones. O realidades. De artistas. O músicos. De nuestro país. O de distintas. Formaciones. Y aquí. Desde este punto. Cuando nosotros. Hablamos. De música clásica. O se habla. De música clásica. Siempre. Se habla. Desde. Una lejanía. Se habla. También. De las estadísticas. De que. La música clásica. Es la que menos. Escucha. En. La mayoría. De los países. Del mundo. Y evidentemente. Eso es cierto. Hay cierto tipo. De responsabilidades. Compartidas. Desde. Muchas áreas. Desde una área. Más comercial. También. De cómo. Los músicos. Se enfrentan. A sus públicos. Y esto. Tiene que ver. Directamente. Con el capital. Cultural. De las personas. Personas. Que. Tengan. Un capital. Cultural. Más. Favorecido. Evidentemente. Van a. Percibir. La música clásica. De otra manera. Porque. Van a tener. Una visión. Que vaya. Un poco. Más. La música clásica. Este grupo. De gente. También. Seguramente. Más instancias. Culturales. A museos. Va a haber. Horas de teatro. Entonces. Hay todo. Un bagaje. Un bagaje. Y. Y no quiero decir. Y esto lo digo. Con mucho cuidado. Que hay que educar. A la gente. Para poder disfrutar. De la música clásica. Claro. Que no. Pero si. Hay que hacer. Una mediación. Hay que hacer. Una mediación. Para. Que. Esta. Esta música. Pueda ser. Mejor. Percibida. Pueda ser. Más. Cercana. Por eso. Mencionaba. También. Que hay una responsabilidad. Compartida. De alguna manera. Los intérpretes. Música clásica. También. Tienen esa responsabilidad. De no ponerse. Sobre un pedestal. Y vengan a. Adorarme. Cierto. Cosas que también. Pasan en el mundo. De la música popular. Mucho ojo. Y en el mundo. Del folclor. También. Solamente. Que pasa más piola. Por decirlo. Un buen chileno. Obviamente. Por cómo. Se distribuyen. O cómo. Están pensadas. Todas las políticas. De nuestro país. Para aportar. A la educación. De la gente. Para aportar. A nuestro. Capital cultural. Hay una responsabilidad. También. De la gente. Es un tema. Bastante complejo. Que intersecta. Con muchas. Intersecta. Con muchas áreas. Y desde esa. Perspectiva. La sociedad. Tiene una oportunidad. Muy grande. De aportar. Culturalmente. A las personas. De nuestro país. De los distintos. Territorios. De acercar. También. La música clásica. De romper. Estas barreras. Estas etiquetas. Es una misión. Muy importante. Encuentro que. Son grandes desafíos. Y estoy seguro. Que con el grupo. De gente. De los hermanos Bach. Se va a lograr. De la mejor manera. Hablemos entonces. De tu medio. De tu escena. ¿Cómo ves tú. El panorama. Musical. Doctor. Chileno. O derechamente. Teyatuari. Esto también. Es un poco. Complejo. Muchas veces. Quienes nos dedicamos. Al mundo. Del arte. Sabemos. Que. Siempre hay. Un tipo. De incertidumbre. En cuanto. A. A situaciones. Laborales. A proyectos. Sobre todo. Dada por la situación. País. Que. El financiamiento. El. El gran financiamiento. Está dado. Por un sistema. Basado. En la concursabilidad. Y eso. De alguna manera. Detona. En una especie. De lotería. Y esa lotería. Genera. Un. Un cierto tipo. De inseguridad. Entonces. Desde ahí. Uno tiene que empezar. A buscar. Otras alternativas. A pelear. Un poco. Con el sistema. A informarse. También. Muy bien. De cómo está funcionando. Todo. Cómo darle la vuelta. A toda esta situación. Desde esa perspectiva. Por ejemplo. Yo hace muchos años. Que comencé. En el mundo. De la creación. De contenido. Me empecé. A interiorizar. En el mundo. De la producción musical. Ligado a la guitarra clásica. Y ahí encontré. También. Una apertura. Que poco a poco. Fue. Absorbiéndome más. Hasta el día de hoy. Entonces. Ahí hay una oportunidad. Por ejemplo. Una oportunidad. Que si bien. Está un poco alejado. De lo que es. Subirse a un escenario. Sigue estando. En contacto directo. Ya sea. Hacer grabaciones. De materiales discográficos. Hacer videos. De guitarra. Con obras. Videos musicales. Me refiero. De alguna manera. Igual está. Directamente. Relacionado. Con cómo se hacen las cosas. Hoy en día. En el mundo artístico. Además. Que si hablamos directamente. De. De cómo funcionan. Hoy en día. Y a las redes sociales. También. Hay una apertura. A lo que es. La creación de audiencias. Que es súper importante. Para los artistas. Entonces. Yo trato de ser muy positivo. A pesar de que. A veces. El panorama. Se vea siempre. Nebuloso. A mí me está funcionando. Y. Y sigo siendo. Muy positivo. De eso. Voy a apostar. Las fichas. Que tengo pensadas. En. En esa ruta. Finalmente. Hablemos. De tus. Desafíos actuales. Y algo más. Que nos quieras. Decir. Compartir. Uno de los grandes desafíos. Que tengo. Es. El proyecto. Del ensamble de guitarras. De Pudahuel. Poder potenciar. El territorio. De la comuna. Con la guitarra. Desde la guitarra. Con la guitarra. Para la. Para los vecinos. Y vecinas. De la comuna. He visto. Mucho interés. Mucho entusiasmo. Muchas personas. Que quieren. Aprender. A tocar. Que llegan. Con su guitarra. De verdad. Las inscripciones. Todos los años. En la escuela. De formación. Artística. Se completan. Cuarenta personas. Por curso. O sea. Estamos hablando. De mucha gente. Y el dato curioso. Es que. Esas personas. Mayormente. Son mujeres. Y esto. Lo comento. Porque. De guitarristas. Clásicos. Acá en Chile. Hay muy pocas mujeres. Muy, muy, muy pocas. Entonces. Enfrentarme a esta realidad. Donde ahora. La mayoría. Son mujeres. De todas las edades. Que van con su guitarra. Y que quieren aprender. Me hace. Acordarme mucho. De la escuela. De los principios. De la formación. De la guitarra. En Chile. Desde Liliana Pérez Corei. Por ejemplo. Hasta incluso. La misma Violeta Parra. O sea. Son. Dos grandes. Referentes. De la guitarra. Que tenemos. Y eso. Se ha ido perdiendo. Con el tiempo. Curiosamente. Al menos. En el instrumento. Entonces. Para mí. Es muy especial. Muy importante. Que eso. Esto. Ocurra. Ya que es algo. Que va a beneficiar. A la comunidad. Y va a beneficiar. También. A cómo se comprende. El mundo. De la guitarra. En nuestro país. Un instrumento. Que. Es sumamente importante. O sea. Siempre. Vamos a encontrar. Un tío. Un amigo. Un abuelo. Un primo. Que toca la guitarra. Las distintas familias. De nuestro país. O sea. Yo esto. No lo he medido. Estoy. Especulando. Pero. He hecho. Algunas. Algunas. Ejercicios. He hecho. Algunos ejercicios. Donde esto ocurre. Le he preguntado. A distintas personas. Si tienen alguna cercanía. De relación con la guitarra. Y siempre me han dicho. Ah no. Tengo un primo. Tengo un amigo. Tengo un tío. Tengo un abuelo. O sea. La guitarra siempre ha estado. Muy presente. En las casas. De. De nuestro país. Así como también pasa. Un ejemplo. Ya más cómico. Que es. Los Simpsons. Todas las casas. Tienen un piano. Cierto. De este modelo europeo. Donde. En las casas había piano. Se tocaba piano. Se cantaba. Acá en Chile. Es la guitarra. Mayormente. Así que para mí. Es muy importante. Que eso siga ocurriendo. Y eso es uno de los desafíos principales. Que tengo. Y en los que me voy a enfocar. Los. Este último tiempo. Este último periodo. De mi. De mi carrera. Paralelamente. O por supuesto. A mi. Camino como intérprete. Donde ahí. Está toda mi parte. Solista. Investigativa. Que estoy. Realizando. Como también. La parte con el dúo. Algo con cuerda. Que eso siga creciendo. Que siga dando frutos. Que sigamos tocando. Obras nuevas. Para. Guitarra solista. Guitarra. A dúo. Y que todo esto. Empiece a convivir. De manera circular. Bueno. Para despedirme. Quisiera agradecer. Nuevamente. A Ibaín. Por esta. Instancia. A la radio. San Antonio. Y a todas las personas. Que ya nos han estado. Escuchando. El día de hoy. Quisiera también. Dejarle la invitación. Me pueden seguir. En las redes sociales. Como Basti y Nostrosa. Próximamente. Estaré lanzando. Mi EP. Con música. De autores chilenos. Para guitarra clásica. Días de otoño. Lo pueden escuchar. En Spotify. Así que. Los invito. Ahí. A mis distintos canales. A que nos podamos. Encontrar. Muchas gracias. Le agradecemos. Al Basti y Nostrosa. Por su tiempo. Por su espacio. Por su franqueza. Y por su trabajo. Por supuesto. Estas. Estas ondas. Radiales. Van a estar. Para cuando. Lo necesite. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.